chiqui, está muy caro, chiqui. Es carísima, quítala la diadema. Suéltala, dámela. ¡Dámela! Suéltala, suéltala. Suéltala de adema. Espérate. ¡Suéltalo! Suéltala de adema, chiqui. ¿Qué están haciendo? Que le piliaste para acá. Dámelo. Eso le pasa por andar de barbero. Un regalo, la filita. Era mi regalo. La Carmela y Nathalie.